Cope Ande número 7, los invita este sábado 7 y 30 de la noche, San Carlos a Spuma, ganar o ganar, recuerden 26 y 27 de noviembre en nuestra sucursal en Aguasarca, en Ciudad de Casaba, tendremos los 10 de negros, Cope Ande número 7, apoyando a los todos del norte.